¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Beye Kipitax y les bienvenido a este nuevo vídeo de entrenamientos, tremendo entrenamiento especial el que tenemos en esta oportunidad porque vamos a tratar de llevar al máximo a una de las promesas del momento, uno de los mejores delanteros que ha resurgido en esta última temporada, ese es el gran Haaland, tremendo delantero gente, lo tenemos en este momento, en versión normal y vamos a meterle una ultra mega chetada, así que esperemos poder llevar al máximo, así que ya sin más preámbulo, vamos a convertir a los jugadores, vamos a entrenarlo con un montón de delanteros que tenemos ahí acumulados, los convertimos a estos jugadores y vamos de arranque con este entrenamiento. Bueno gente, tenemos aquí a los primeros delanteros que vamos a convertir, es alrededor de más de 71 para ser exacto, pero tenemos más de 90 jugadores, pero como no tengo espacio en el aparcado de los entrenamientos, vamos a convertir primero a los 70, vamos a darle un pequeño entrenamiento y de ahí le damos ya con todos los otros jugadores que nos queda, que es más de 90 jugadores, así que primero convertimos a estos 71, hemos convertido aquí estos 71, después vamos a convertir a los 90 y tantos que nos quedan y vamos a ir al primer entrenamiento de Haaland, gente, vamos con todo, esperemos meterle una buena chetada a este tremendo crack a nivel mundial, yo creo que va a llegar a ser uno de los mejores Haaland, está teniendo una temporada alucinante y tiene pinta, aparte también su papá es jugador de school, también que tuvo un buen paso en su carrera, aunque se lesionó muy tempranamente, pero creo que este Haaland va a poder tener más, una trayectoria más larga, tremendo jugador, lo tenemos aquí, aquí está gente, Haaland, bola adorada, y eso que tenemos bola adorada, imagínense si hubiera salido un destacado, hubiera, la había reventado en este pez, porque realmente está muy chetado este Haaland, así que elegimos a los primeros jugadores que vamos así, un alrededor de 30 jugadores y después ya le damos los otros con todo y a ver si podemos llevarlo al máximo. Bueno gente, tenemos aquí a los primeros 30 jugadores que le vamos a dar de entrenar a Haaland y como ven ahí subiría hasta el nivel 19, o sea los primeros 30 niveles no es tan difícil, la juega se complica su esta, nivel 53, así que va a costar entrenar a este tremendo crack, así que vamos, primero entrenamiento, esperemos que multiplique gente, vamos, vamos Konami, primero entrenamiento Haaland como mínimo, nivel 19, a ver si multiplica, bueno, 9000, no sé si había multiplicado nivel 19, era como mínimo, vamos a ver, bueno, ha subido unos cuantos niveles, dos niveles más, no multiplicó mucho y la tenemos a Haaland ya, medio 86, ya bola negra ya, y al final vemos sus stats, pero lo que más, sus stats, al final vamos a chequear todo, pero lo que más destaca es inelicación 88, velocidad 87, es alto 86, con alto físico 89, hasta ahorita, hasta lo que va, pero igual es una bola dorada, muy interesante, tremendo este Haaland, y vamos a hacer este entrenamiento, este segundo entrenamiento va a ser especial, ¿por qué? o sea, el tercero y último va a ser el más top, porque vamos a darle todos esos alrededor de 60 jugadores, esperemos que meta una buena chetada, pero ¿qué? tenemos a un Haaland repetido en este segundo entrenamiento, esperemos le mete una buena chetada, Konami multiplica el sur ya solamente dos, dos niveles sin multiplicar, y esta es la que tenía reservado, porque es difícil sacar a Haaland, así que, tenemos este Haaland repetido, le damos entrenamiento, espero que multiplique, Konami, segundo entrenamiento, con su carta clonada, en este especial especial de Haaland, y vamos, 3000, no, sea malo, no multiplicó por nada, no lo puedo creer, no lo puedo creer, qué mala suerte gente hemos tenido, pensé que ese Haaland podría meter una multiplicada alucinante, y sorprendernos y lastimosamente no lo hemos conseguido, qué mala suerte, qué mala suerte la verdad, muy mala suerte, pero bueno, así es, así es, Konami multiplica cuando se le da la gana, pero vamos con la parte más interesante gente, convertimos a los jugadores que nos quedan, y vamos por ese tercer intento, donde vamos a tratar de llevar al máximo a Haaland. Tenemos aquí a los siguientes 22 jugadores que vamos a convertir, y ya es, jugadores muy buenos, bolas plata, bolas doradas y bolas negras por ahí, así que, los convertimos, obviamente, y vamos a meterle el chetadón a Haaland, ahora sí, vamos acá al entrenamiento, esperemos poder llevarlo al máximo, Haaland sería brutal, la verdad, sería alucinante poder llevarlo a su máximo nivel, va a estar difícil porque lo hemos dejado en nivel, ¿dónde está Haaland? Nivel 23, son 30 niveles que tendrías que subir, o sea, difícil, es difícil, pero vamos a hacer todo lo posible, así que vamos, elegimos los jugadores y vamos con el entrenamiento. Listo gente, tenemos elegido a los 60, más de 60 jugadores que le vamos a dar, y le va a subir sin multiplicar, 17 niveles, 18, mejor dicho, 18 niveles, gente, sin multiplicarlo, llegaría al nivel 41, esperemos que le meto una buena el chetada, nivel 41 como mínimo, vamos por favor, vamos con Haaland, una buena multiplicada, tercer entrenamiento Haaland, con estos jugadores, a ver, esperemos que el chete, por favor con Haaland, vamos, entrenamiento Haaland, 112 mil puntazos, vamos, sí, 112 mil puntazos, toma, tremendo entrenamiento, brutal, llega al media 93, creo que es su máximo, ha multiplicado, ha multiplicado, ha multiplicado, ha multiplicado, y creo que va a llegar a su máximo nivel, esperemos, a ver, vamos a ver, nivel 48, 49, a ver si está en el 50, 49, gente, nivel 49, que brutal entrenamiento que le hemos metido a Haaland, a 1115 puntos de su máximo nivel, y como ven, media 93, tremendo crack Haaland, gente, con tremendos stats, y vamos a llevarlo al máximo, porque tenemos puntos de experiencia, no vamos a quedarnos con las ganas, tenemos ahí, los números que más destacan, ahí vemos stats, posición de balón, 87, de final, 192, 089, velocidad 92, contacto físico 94, saltos 90, tremendos stats de este Haaland, que ya media 93, que creo que es su máxima media, a cuatro niveles de su máximo nivel, gente, lo vamos a llevar a su máximo nivel, como es obvio, obvio, bueno, gente, tenemos aquí elegidos los entrenadores especiales de experiencia que tenemos, y objetivo cumplido, y llevar a Haaland al máximo nivel, como lo prometimos, vamos, 7,000 entrenamiento ahí, 36,000 puntazos, y obviamente lo voy a dar al máximo, máximo nivel, gente, Erlich Haaland, lo vamos, hemos conseguido, tremendo jugador, joven promesa, tremendo stats también, actitud ofensivo 85, contra el balón 86, driven 86, posición de balón 88, finalización 93, cabeceo 89, velocidad 92, aceleración 87, potencia tiro subió 1.89, muy bien, salto 91, contacto físico 95, equilibrio 76, no es tan bueno ahí, pero igual sigue siendo buen jugador, resistencia 82, eso es lo malo, porque es joven, no resiste mucho, y agresividad 79, tremendos números de este joven promesa, que lo hemos llevado al máximo, le vamos a dar habilidad, y no, no, tiene habilidades al mango, así que ya no necesita, tremenda bola dorada, realmente jugador brutal, le vamos a dar segundo delantero a la posición que le falta, y ahí está, hemos conseguido llevar a Haaland a su máximo nivel, gente, si no, antes darle el entrenamiento a otro de las jóvenes progresas top del mundo, para mí ya, uno de los mejores jugadores del mundo, Kylian Mbappé, para que se pasen a ver este entrenamiento, donde vamos al máximo a este Kylian Mbappé de 99 de media, así que, tremendo también jugadorazo este Kylian Mbappé, así que, también tenemos este Kylian Mbappé que llega a 100, si no me equivoco, pero este va a costar subirlo, pero me preferió, ya teniendo a Mbappé de 99, prefirió subir a este Haaland, que me parece una tremenda follita, y nos vamos a ir con tremendo jugador, gente, Erling Haaland, si no están suscritos al canal, suscríbanse, gente, denle like, comenten que tal les pareció este tremendo entrenamiento, llegando al máximo nivel a una de las sorpresas del mundo, uno de los mejores en cuanto a la temporada, en lo que lleva, tremendos estadísticas que tiene, goles un montón, la está rompiendo en el Borussia Dortmund, muy probable que llegue a uno de los mejores equipos del mundo, tiene un futurazo, así que, comentenme si ustedes, que tal les parece a estos jugadores, si lo han probado al máximo nivel, yo también lo estaré probando, les daré mi comentario, y estamos en contacto, denle like, para que no se pierdan ningún contenido del canal, estamos a muy con todo, así que, seguimos para adelante con más, con fuerza, muchas gracias como siempre por el apoyo, y nos vemos en un próximo video, chau! Chau!